¿Caí en desgracia? ¿Qué significa esto? Me hundí en lo profundo de una vida de maldades. Creí que era la niña buena de apá. Pero las niñas buenas no hacen cosas malas. Las niñas buenas no decepcionan a sus apás. ¿Cierto? ¡No! ¡Claro que no! Así que ya no soy una buena niña. Soy... Una chica mala. Así es, señor Free Girls. No escape de mi renacimiento malvado. ¡Tilly Green finalmente cambió! Ok, Tilly. Ya cumpliste tu castigo. Ya puedes salir. Esto no está bien. Estará bien. Refuerza el carácter. Sí, apá. Es un momento importante para Tilly. Es el comienzo de su viaje como chica mala. Debo asegurarme de documentar el comienzo del descenso de Tilly. Bueno, si conozco a mi Tilly, confío en que no volverá a ser nada mal. ¿Qué te pasa, viejo? ¿A Tilly? ¿Qué le pasó a mi niñita buena? La Tilly que conocías se fue. Esto no puede estar pasando. Es mi bebé. Es mi pequeña niña. No puede ser. Tilly, 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 haz algo malo. Haz algo malo. No, tú no alientes esto. Primero voy a beber esta leche. Bueno, en ese caso mejor toma... Pero no, voy a usar una taza. Pero eso no es higiénico. Ahora voy a rascar mis picaduras de insectos. Pero así solo te dará más comezón. Tilly, ¿ahora dónde vas? Afuera. ¿A dónde? A un lugar llamado Ketame, en el distrito Porta. Ok, entonces Ketame, en el distrito Porta... ¿Qué te importa? Es suficiente. Dile adiós a tus horas extra de televisión, jovencita. ¿Me oíste bien? Yung hei yung ho, yung hei yung ho, yung hei yung ho.